¡Legendario! ¡El Toro de Nombra es Centavito! ¡Rancho los tres hermanos! ¡Me presento el día de hoy! ¡Marcado con el número 50 del costillar! ¡Viene la reja el ejemplar! ¡Los vaqueros sin desuso! ¡El Toro de Nombra es Centavito! ¡Centavito, Centavito! ¡Flecha correcta! ¡Lagado el ejemplar! ¡Marcés! ¡Reconociendo los terrenos! ¡Una plaza nueva para él! ¡Por primera vez que la casa de los Toros Legendarios! ¡Centavito, Centavito! ¡Flecha, muchachos! ¡Centavito se va a dar mejor! ¡Más siguiendo elederro! ¡Flecha, muchachos! ¡En cortito, Centavito se va a dar mejor! ¡Eso hable! ¡Va a la correcta! ¡Va a la correcta! ¡Va a la correcta! está subiendo, revira, centenito, se re engarga, suelta, suelta, sentadito, centenito, se llena, vamos a ver, cuidado, cuidado, bateando el derroche, pereza, que realmente ya demuestro peligro, ya demuestro que es un todo rápido, centenito, centenito, que se juegue en este momento, todo libre, si no suele, todavía no, todavía no hay y está en un cuerpo por allá, el centavito de gancho, los tres hermanos, el centavito se está jugando en este momento, observa el centrar, vamos a ver, vamos a ver, parece que veo, difícil de lanzar, mas va imposible, en otras plazas ya lo han lanzado, y así se la juegan los rocos al cortito, centavito igual desciende sus dominios, ya demostró que el asunto es peligroso y será, el cortito ronca hacia Cristian López, la moneda sigue del aire, la moneda sigue del aire, la moneda sigue del aire, por el brazo de centavito, 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 derecho, los tres hermanos, hay lazo bueno, hay lazo bueno, sí,